Doctor, ¿qué le parece si empezamos por lo primero? ¿Qué es la fonoaudiología? Muy bien, bueno. Para empezar, la fonoaudiología es una profesión de la salud. Eso es importante tenerlo claro, ¿sí? Sí. Es una profesión autónoma, independiente. Eso quiere decir que se estudia aparte de otras profesiones de la salud. Muchas veces relacionan a otorrinolaringología con fonoaudiología. Pero fonoaudiología es una profesión totalmente independiente y autónoma. Hay que ser médico para ser otorrino. Pero para ser fono no hay que ser médico. Eso es importante tenerlo claro ahí. Nosotros somos profesionales autónomos e independientes. Oiga, eso está bien interesante. Sí, porque a veces la gente pretende estudiar fonoaudiología, pero cree que tienen que estudiar medicina, ser otorrinolaringólogo. No, no, no. Simplemente es una profesión independiente. Se estudia cinco años y su profesional es de la salud. Oiga, pero está bien interesante. Y usted que acaba de mencionar otorrinolaringología, pues ahorita estamos hablando, antes de irnos al corte, acerca de algunas dificultades, si es que precisamente se presenta cuando uno pronuncia una palabra. Estábamos poniendo como ejemplo la R. Osa nos decía acerca de su particular característica de pensar en los champiñones, pero él piensa en los honguitos, pero no en la palabra. ¿Tiene algo que ver con la fonoaudiología, esto que estábamos mencionando? Sí, así es. Bueno, la fonoaudiología estudia la comunicación humana. En eso nos centramos. Entonces, cuando estudiamos la comunicación humana, miramos tres grandes áreas, el lenguaje, el habla y la audición. Sobre esas tres áreas, nosotros estudiamos durante cinco años y hacemos procesos de habilitación, rehabilitación y acompañamiento a todos estos procesos. Evidentemente, en el desarrollo comunicativo de los niños se presentan algunas alteraciones. No pronuncian alguna letra, se les olvida hacerte algún tipo de combinación y eso es normal hasta cierto punto dentro de su desarrollo. Pero cuando ya empezamos a cierto tipo de edad, de cierto tipo de conductas y características, pues ya no es normal. Y ahí es cuando tenemos que asistir al fonoaudiólogo, a un servicio terapéutico para continuar con su proceso de rehabilitación. Ah, qué bien. ¿Y en qué punto debemos visitar el fonoaudiólogo? Si tenemos un pequeñín de pronto en la casa que le estamos viendo todas estas dificultades, ¿despedir de qué edad? Para de pronto no prender alarma sin ser necesario. Los niños en su desarrollo comunicativo generalmente están como desde los cero a los dos años, que en ese proceso de adquisición son como unas esponjitas. Adquieren todo desde lo motor, desde lo cognitivo, desde la socialización. Después de los dos años ya empezamos a identificar ciertas cosas que no realiza el niño. Un niño de dos años, por ejemplo, tiene que estructurar oraciones ya, frases, ¿sí? Corticas, así sean. Pero ya las tiene que hacer, ¿sí? Entonces, si vemos que no hace eso a los dos años, es como el primer signo de alarma que tenemos que asistir a un servicio de fonoaudiología. Bueno, hay otra cosa, entonces. La otorrinolaringología, se diferencia de la fonoaudiología, es lo uno se ocupa de lo anatómico y lo otro es, digamos, del lenguaje. O díganos de una vez para nosotros aclarar conceptos y ya saber entonces dónde, quién vamos. Listo, mira. Otorrinolaringología es un médico especialista. Sí. El otorrino es el médico especialista que evalúa y diagnostica y da el tratamiento para cierto tipo de enfermedades, especialmente de cabeza, cuello y toras. Ok. Pero el fonoaudiólogo es el profesional que la rehabilita. Ah. Sí. Cuando ustedes van al otorrino, generalmente el otorrino por un nódulo, por un pólipo, por alguna enfermedad, entonces él les hace el proceso de evaluación y diagnóstico y les manda el tratamiento. Nosotros como fonoaudiólogos, por ejemplo, nunca les mandamos ningún tipo de tratamiento ni antibióticos. Claro. Porque no está en nuestro rol ni en nuestro quehacer. Pero el médico otorrino es el que se encarga de eso. Entonces, si usted tiene algún problema auditivo, usted va a su médico otorrino y él lo manda al fonoaudiólogo para que le haga los exámenes audiológicos, la audiometría, la audiometría, empeanciometría, y somos nosotros el personal de salud que nos encargamos de ese tipo de situaciones. Ah, mire qué importante. Diego, ¿y qué tipo de terapias son las que se utilizan para recuperar a las personas? Ustedes tienen un abanico amplio. Muy amplio. Les puedo hablar desde el lenguaje. Desde el lenguaje lo más común es la terapia al niño, que no pronuncia bien las letras, que no produce algún tipo de sonido, ¿cierto? Entonces, o que necesita algún tipo de estimulación. Y no solamente con los niños, también con los adultos mayores. Hoy en día, con el envejecimiento, tenemos adultos con Alzheimer, con Parkinson, que requieren de una atención fonoaudiológica para el mantenimiento de sus funciones cognitivas. ¿Sí? Entonces, vemos que desde los niños hasta el adulto. Les voy a poner otro ejemplo. Desde el habla. ¿Qué es el habla? Todas las estructuras orofaciales, como nuestra boca, dientes, lengua, todas las estructuras orofaciales funcionan de manera adecuada para producir cierto tipo de sonidos. El ejemplo más claro es James. ¿Qué tiene James? Sí. Es... A veces... Es difémico. Carta mudéa. Carta mudéa difémico. Sí. Es el fonaudiólogo, el profesional de la salud, quien realiza el proceso terapéutico. La difemia nunca va a desaparecer, pero sí disminuye esas características de pausas, de bloqueos, y eso es lo que hacemos nosotros como fonaudiólogos. O sea, ¿se puede aprender a vivir con esta situación mejorada? Sí, así es. Se mejoran ciertas acciones para que mejore la comunicación, pero definitivamente la difemia siempre debe estar ahí, y eso pasa con todo el mundo. Pero sí se disminuyen algunos signos y algunos síntomas, que eso es lo que hace la terapia. Diego, cuando hablabas, perdón, de el habla y el lenguaje, ¿cuál es entonces la diferenciación? Primero estaban hablando como de gestos. Ok, bien, bien. Esto es una clase de fonaudiología. Total, pero claro. Me encanta para que todos los televidentes y nosotros aprendamos de este tema. Sí, porque es que muchas veces se tiende a confundir. Cuando yo hago habla, son todas las estructuras orales y faciales. El músculo, acá, los dientes, el paladar, la lengua, cómo muevo todas las estructuras para poder producir sonidos. Eso es habla. Pero el lenguaje es mucho más allá de eso y va hasta una parte cognitiva. Es la capacidad que yo tengo, por ejemplo, para poder decir, la casa es verde, mi cerebro tuvo que hacer una alineación de unas frases, oraciones, para poder decir, la, acá, eso es lenguaje. Pero producir los sonidos es habla. Ahí están las dos diferencias. Entonces, en los niños hay que saber si el problema es de lenguaje o es de habla. Entonces, cuando ustedes decían lo de la R, entonces, a veces, el niño no es capaz de subir la punta de la lengua para hacer un movimiento. Entonces, puede ser de habla o puede ser de lenguaje. ¿Cuándo es de lenguaje? Cuando el niño no es consciente que el sonido existe. Entonces, si para mí no es consciente que el sonido existe, por más de que usted le mueva la lengua, ya nunca lo va a producir. Exactamente. La inquietud es, me voy a devolver, cuando estábamos hablando de la tartamudez, y así rápidamente, cuéntenos, ¿esto, el niño o la persona nace con esta situación o en la vida se le puede presentar por algún episodio X? Mira, la tartamudez o la disfemia, que es el término adecuado, disfemia, se produce también y tiene un acompañamiento desde lo psicológico. A veces, algún tipo de trauma, algún tipo de situación conlleva que el niño o la persona genere ese tipo de bloqueos. Ya. Pero generalmente, sí viene porque hay una disfunción neurológica que no permite la correcta alineación de las estructuras orofaciales para producir los sonidos, y ahí es cuando vienen los bloqueos o vienen el alargamiento de las vocales, ta, 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 a, r. Oye. ¿Cuándo se produce? Yo creo que aprendimos bastante hoy. Sí, Diego, muchísimas gracias por esa información. Yo creo que los televidentes ya tienen ahí como una base para saber cuándo acudir al fonaudiólogo y, bueno, todo lo que ustedes se preocupan por promover en la salud de todos los seres humanos, pienso yo, porque es desde los niños, como tú bien lo decías, hasta adultos. Así es, doctor. Lo más importante es, bueno, todo este tipo de acciones en la IPS Mariacano. Nosotros tenemos la oportunidad de brindarles el servicio de fonaudiología con profesionales de alta calidad que pueden atender todo este tipo de servicios y todas las necesidades que tengan en la comunicación humana. Vuelven a la comunicación humana. Qué bueno, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.